¡Oye, Corea! ¡Bienvenido! ¿Entonces, primo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es una noche el asunto? ¡Salvaje, salvaje! ¿Entonces, Corea? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje? ¡Bien, bien! ¡Todo bien! ¡Que el maldito el lago! Pasamos en Chichicá que vimos la isla bien linda ¡Ajá! ¿Cuántos bebían en la plana? ¡31! ¡31! ¡Qué barbaridad! Bueno, esta es la bienvenida que le estábamos dando a la parte de la familia que vive en Costa Rica y hoy vinieron 24 de diciembre a San Carlos Río, San Juan ¡Hola, Anita! ¿Cómo estás, amor? ¿Qué? ¡Bien! ¿Cómo estuvo el viaje? ¡Cambia de María! Le digo, ¿cuántos años le han captado cumpleaños a ti? ¿Cuántos? ¡Como mil! ¿A la salva? ¡Sí, en el bote! ¡A ver, un saludo manden aquí! ¡Anita, un saludo! ¡Un saludo para toda mi familia y feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¿Verdad? ¡Feliz navidad y año nuevo para todos! ... ¡Piter! A ver, un saludo a la familia ¡A la familia! ¡Wow! ¡Que hoy van a tener una feliz navidad! Ah... ¿Y ahí, Patricia? ¿Dónde está el alcalde? ¡Que viva el alcalde de Ujala! ¡Que viva bien y por muchos años! Entonces, Florito, ¿cómo estás? Entonces, Salma, felicidades, pues. Gracias. ¡Felices de estar acá en Family! ¡Feliz Navidad! ¿Aquí está el tío, chico? ¡Tío, chico, tío, chico! ¡Mi padrino! ¿Estás, padrino? ¿Cómo estamos? ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Esta gente nunca ha madrugado en su vida! ¡Madrugaron! ¡Hoy, la gente madrugó! ¡De veras! ¡No salen a las 7! ¡A las 7! ¡A las 7! ¡Lo lograron! ¡Por fin! ¡No, hijo, tal vez! ¡Uy! 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 Bueno, todos llegaron, gracias a Dios, que bien, alegre la familia. Estamos en el bello San Carlos, Río San Juan, mi tierra natal, que por supuesto ha cambiado muchísimo, para bien, gracias a Dios. Y ahora se ha convertido en una zona de mucho turismo aquí en nuestro país. Bueno, aquí todos estamos alegres, felices y contentos, disfrutando de este bello Río San Juan, para que ustedes se den una idea. Todos los barquitos que ustedes han visto, que han arrimado aquí al muelle, llevan la bandera de Nicaragua, para ratificar nuevamente la soberanía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Falta el saco de hielo, falta la marquita de hielo.